Hola, gracias por acompañarme. A partir de hoy y cada día martes y jueves, estaré con ustedes para entregar un comentario internacional en este espacio que he llamado El Mundo y punto. La administración de Barack Obama, aún impactada por la derrota de su abanderada Hillary Clinton, montó y lanzó una campaña de acusaciones señalando que Rusia hackeó el proceso electoral. La primera medida que tomó fue expulsar a 35 diplomáticos rusos. Pero cuando la Casa Blanca esperaba una medida similar, el presidente Vladimir Putin se fue por un camino absolutamente diferente y que lo sorprendió. El líder del Kremlin dijo que no expulsaría a ningún diplomático estadounidense y que Rusia no les va a crear ningún tipo de problemas. La semana pasada, la CIA, el FBI y la Agencia Nacional de Seguridad, NSA por sus siglas en inglés, emitieron un informe que, según ellos, ratifica que Rusia intervino en el proceso electoral de los Estados Unidos. Barack Obama pasará a la historia como uno de los gobernantes que hizo todo lo posible y más allá para dañar al máximo las relaciones entre Washington y Moscú. Pero Obama está jugando sus descuentos. Le quedan menos de dos semanas para dejar la Casa Blanca. Entonces, ¿qué dice el presidente electo, Donald Trump? Es el hombre que va a ocupar el Salón Oval a partir del 20 de enero. Cito textualmente sus palabras en su cuenta de Twitter. Tener buenas relaciones con Rusia es una cosa buena, no es malo. Solo la gente estúpida o los tontos podrían creer que es malo. Y añadió, cuando sea presidente, Rusia nos va a respetar mucho más de lo que lo hace ahora. Tenemos bastantes problemas en todo el mundo como para crear uno más. Y añadió Trump, a ambos países quizás trabajen juntos para resolver algunos de los muchos problemas y grandes temas apremiantes que hay en el mundo. En una entrevista, Trump calificó como una política de casa de brujas las insinuaciones sobre la supuesta injerencia de los rusos en las elecciones estadounidenses. Y enfatizó que sus adversarios se lanzaron a buscar culpables en respuesta a su propia derrota. Las acusaciones de la inteligencia estadounidense acusando a Rusia de hackeo son cuestionadas y puestas en duda incluso entre personas que formaron parte del aparataje de inteligencia de los Estados Unidos. Por ejemplo, el exdirector técnico de la Agencia de Seguridad Nacional NSA, William Binney, dijo que los servicios de seguridad crean este montaje para aumentar su presupuesto. Y advirtió que varios congresistas demócratas y republicanos tratan de empezar una nueva guerra fría y esto ayudaría al sector militar, es decir, la industria armamentista. Indicó que una nueva guerra fría se traduciría en que miles de millones de dólares de los bolsillos de los estadounidenses serían usados para crear nuevas tecnologías, nuevas armas, espionaje y contratar más agentes. Y estas no son palabras lanzadas al viento como un rumor, tienen nombre y apellido. El exanalista de la CIA, Larry Johnson, dijo en una entrevista con el canal ruso RT que el objetivo de las acusaciones en contra de Rusia es un truco de propaganda destinado a desacreditar al presidente electo Donald Trump. Y precisó que el lenguaje desarrolló la idea de que el presidente Vladimir Putin instruyó a la inteligencia rusa para desacreditar a Hillary Clinton. Pero advirtió que Clinton no necesitó de ninguna ayuda para ser desacreditada porque ella misma fue bastante eficaz en eso. El documento de la inteligencia de Estados Unidos afirma que el Kremlin se valió de la cadena de la televisión rusa RT para apoyar a Donald Trump. La directora del grupo RT, Margarita Simonian, dijo que el tema no ha sido desarrollado, las fuentes no han sido mencionadas, los datos de inteligencia son obsoletos y el ensayo ha sido escrito de forma amateur. Precisó que la cadena RT, ya en 2013, fue la primera en alcanzar mil millones de visualizaciones en YouTube entre todas las cadenas de noticias. E ironizó cuando dijo que en aquella época los hackers rusos ya habían hackeado a todos los usuarios de YouTube. Comentó con ironía que lo que no está claro es cómo un número tan importante de personas por voluntad propia consume propaganda rusa. Mientras tanto, cabe preguntarse ¿qué habría sucedido si Hillary Clinton hubiese llegado a la Casa Blanca? Tal como lo dicen los mismos expertos exintegrantes de la inteligencia estadounidense, quizás una nueva guerra fría y en consecuencia tensión mundial, inseguridad e incertidumbre. Porque Hillary Clinton tiene la misma postura que Obama respecto de Rusia. Pero, ¿hay algo más detrás de esta insistencia de la actual administración de la Casa Blanca para dañar las relaciones entre Washington y Moscú? A mi juicio, una de ellas es el armamentismo. La industria bélica de los Estados Unidos suma en billones de dólares sus ganancias en la fabricación de armas, barcos de guerra, aviones de combate, misiles, drones, etc. Si las relaciones entre la Casa Blanca y el Kremlin, como es muy probable que así suceda, pasaran por el acercamiento, el respeto mutuo y la mesa de conversaciones para solucionar temas varios, lo que sucedería sería que la industria armamentista se desmoronaría. Bueno, pero eso será tema de un próximo comentario. Soy Marco Forkowski y este fue El Mundo y Punto. 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 Gracias.